Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. La reflexión de hoy, mi amor por ti es para siempre. Mire, nadie me ama. Dios tampoco me ama. Expresiones como estas escucho a cada momento, especialmente de personas que atraviesan momentos de mucha prueba, dolores, situaciones difíciles, enfermedades, en fin, y hasta la pérdida de algún ser querido. Realmente se siente no ser amado solo por el hecho de encontrarse en una situación crítica. Escúchame, si el panorama cambia, entonces su actitud y su estado de ánimo también cambia. Y bueno, uno los ve que se sienten los seres amados de todo el planeta, de lo mejor, se sienten felices. Sin embargo, nosotros nunca debemos dudar del inmenso amor de Dios por nosotros. Si con amor eterno, como dice la Escritura, te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, como dice Jeremías 31.3. Dios siempre nos ha amado porque es parte de su naturaleza divina. La Escritura dice que Dios es amor, en primera de Juan 4.8. Por lo tanto, debemos reflexionar un poco más sobre esto. Y sobre todo, cuando estamos atravesando pruebas, situaciones difíciles siempre nos llegan allá. Y tienen propósitos especiales para cada uno de nosotros. Porque a través de ellas, Dios forma, podemos decir, que un nuevo carácter. Y nos hace ser personas mucho más maduras y comprensibles ante el dolor de los demás. Pero aún en las mejores, o mejor dicho, en los peores escenarios de nuestra vida, su eterno amor nos acompañará, demostrándonos una vez más que Él tiene cuidado de nosotros. Y que todo, todo, aunque muchas veces no lo comprendamos, todo obra para bien de los que le aman. Amigo mío, Dios nunca te ha dejado de amar. A través del Señor Jesús, sabe, y tú puedes entender, tú puedes conocer, que Él te ama más de lo que tú imaginas. Así que, no lo dudes, tenlo presente. Por muy oscuro que se vea el panorama, por muy amenazadora que se vea esa tormenta, recuerda que el Señor es especialista en calmar las tormentas del alba. Y Él, Él te ama. Que Dios te bendiga.